Decía que iba a andar por aquí la docente Rosana Cortazo, consejera docente del consejo de formación, docente de química y lo primero que íbamos a preguntar era como docente de química si había alguna fórmula para poder abatir este frío hay algo que se pueda hacer, pueden juntarse todos los químicos ahí, inventar algo como a veces se habla de que van y disparan el cielo para hacer llover, hay algo que se pueda hacer porque realmente estamos agobiados de este frío, ya está, ya fue, por favor Buenos días, bienvenida Buenos días, bienvenidos en el programa también, para mí es un gusto estar y la verdad que no hay muchos mecanismos, no hay muchos mecanismos yo digo que podría ser perfectamente una caribeña porque viviría con esa temperatura todo el año sinceramente está muy frío y para aquellos que gustan de estas temperaturas yo siempre digo que ver como refrigerarse en verano es mucho más sencillo que como calefaccionarse en invierno y a la hora de alimentarse también uno consume mucho menos calorías, gasta mucho menos también o sea que es mucho más económico el verano y se pasa mejor antes de meternos, andamos un poco atrasados en lo que tiene que ver con subir alguno de los audios ayer estábamos subiendo la participación suya a las redes y en el canal de youtube de amarguenando o sea que empezó a circular la participación de Rosana Cortazo de la vez anterior haciendo visible la formación de educadores, precisamente era el tópico que había tratado antes de meternos en la columna del día de hoy de ese catalejo de educación y si bien tú participas en lo que es algo así como un ente autónomo pero vinculada a la educación preguntarte a propósito de esta separación que se pretende en cuanto al ministerio de educación por un lado y ministerio de cultura por otro si tiene una opinión Rosana Cortazo ante esto, digamos, para bien de la educación, ni hablar Sí, hay alguna pata de lo cultural que en general se señala como que ha quedado de lado en relación al trabajo del ministerio, de todas maneras nosotros tenemos una característica en el sistema educativo público donde en general todo el sistema educativo obligatorio y en este caso el terciario también porque la formación en educación y algunas carreras de la universidad tecnológica de la UTU están en la órbita de la ANEP la ANEP es un desconcentrado independientemente del ministerio es decir que hay un buen campo de lo educativo que no está en la órbita del ministerio desde mucho tiempo a la fecha es decir, esa construcción histórica tan particular que es poco entendida afuera del Uruguay de un órgano autónomo independiente del ministerio de educación para regir las políticas que tienen que ver con el desarrollo educativo en los sistemas fundamentalmente obligatorios de formación de nuestros niños y jóvenes es una característica muy peculiar por lo tanto no sé que tan pertinente pueda ser esa división en el entendido de esas características que el Uruguay ha tenido porque el ministerio si bien ocupa lo educativo y lo cultural de lo educativo ocupa un sector o un segmento bastante reducido que lo otro está en la órbita de la propia ANEP y es autónoma del ministerio en otra jornada nos metemos más en el tema y capaz que le pedimos un análisis a propósito de ello ustedes en la mañana de hoy iban a andar comentándonos, acercándonos a un momento especial a casi 10 años de la ley general de educación 18.437 creo que por ahí iba, capaz que me cambié los ejes, no hay ningún problema igual nos sentamos y nos ponemos a escucharla a pie juntillas de todo lo que usted diga no, no, es correcto, si soy algo soy una persona un poco organizada en eso para ayudarnos no, capaz que nos tiraba una cascara de banana y venía a hablar de aguada o de peñarollos bueno, de aguada podría mira que vamos a la educación, bueno si hoy empezaba a hablar tal cosa García Morales ya está en nuestra fila bueno, por eso, capaz que se ocurría hablar de eso, pero no, no, no bueno, no, no, es interesante hacer un balance porque también en estos días de discusión en lo político partidario, en el marco del escenario que tenemos de elecciones nacionales muchos actores políticos han referido a si se modificaría o no la ley de educación actual y que modificaciones podrían proponerse en el marco de nuevas organizaciones o nuevos escenarios políticos entonces, bueno, hacer un balance de que ha pasado desde el 2008, diciembre del 2008, enero del 2009 cuando es promulgada la ley general de educación 18.437 en algunos aspectos, no vamos a hacer un análisis global puede resultarnos interesantes entre unas de las cosas que nos plantea la ley general de educación en el capítulo que refiere al sistema educativo hay un apartado que dice que la formación en educación tiene que tener carácter universitario en ese punto nos vamos a centrar y también vamos a traer algunas reflexiones que he estado leyendo en estos días en relación a algunas producciones de cómo se ha visualizado el carácter universitario en la formación tercera área por actores de la órbita académica en esa lógica de que el sistema educativo organice la formación en educación en carácter terciario plantea dos escenarios uno primero de transición con un consejo de cinco miembros y después lo proyecta a un instituto universitario de educación hoy, a 10 años, seguimos estando en esa etapa de transición con cinco miembros donde esa gobernanza que tiene este consejo del cual integro, tiene particularidades sin duda distintas a las de las restantes no las valoro ni mejores ni peores pero distintas porque hay una relación de tres consejeros designados por el Poder Ejecutivo pero un consejero electo por los docentes y un consejero electo por los estudiantes situación que es inédita con respecto a otros consejos dentro de la ANE y bueno, tratando de ver por qué seguimos acá a 10 años y por qué no podemos avanzar a una proyección que ya estaba establecida en la ley de un instituto universitario de educación o una universidad de educación leía en estos días, como comentaba recién un artículo de la doctora María Estarmanceo que decía navegando sobre la tradición normalista y la universitaria es decir, cómo la formación de educadores está navegando navega hace un buen tiempo entre esas tradiciones la normalista y la proyección a una estructura universitaria y coloca un término que me parece interesante poner porque da cuenta de lo que viene ocurriendo no sólo desde la aprobación de esta ley sino porque recoge parte de las cuestiones que con anterioridad se venían dando y estaban presentes en el debate una ley en general si es conteste algunas cuestiones que han estado en el ámbito social puede recoger en mayor o en menor medida algunos debates que estaban instalados con anterioridad por ejemplo, el Congreso Julio Castro había instalado la idea del carácter universitario para la formación terciaria la Asamblea Técnico-Docente de Formación Docente también había instalado previo a la aprobación de esta ley y este debate entonces, ver cómo se da la universitarización de la formación de educadores es un planteo que tenemos que retomar para ver desde esa ley al presente en que estamos la formación docente como tradicionalmente la conocemos en el común denominador de los uruguayos tiene un modelo de formación que nosotros le decimos simultáneo y esa es una identidad uruguaya ¿qué quiere decir un modelo simultáneo? los docentes se forman o los educadores se forman en distintos componentes a la vez lo pedagógico, lo disciplinar lo didáctico, sus prácticas están todas a la vez simultáneamente formando parte de ese proceso esa es una característica identitaria del Uruguay que difiere de modelos que están presentes en muchas otras partes del mundo sobre todo en Estados Unidos y Europa mirando un poco América Latina el predominio de las formas de institucionalización de la formación de educadores en América Latina también ha tenido una tendencia a poner en órbita universitaria a institutos normales y tenemos, podemos mirar distintos países de la región tenemos todas esas vertientes hay formación de docentes que se dan en órbita universitaria seguimos teniendo institutos normales que dependen de los ministerios o de las provincias en el caso de Argentina, por ejemplo la dependencia en la gobernanza con lo provincial todas esas características están presentes pero hay una tendencia marcada en las últimas décadas en América Latina a que la forma institucional que tenga la formación de educadores sea universitaria y no en institutos normales como era un predominio mayor hace unos años atrás para ir a nuestro proceso por un lado desde el año 2005 se buscó anterior a la ley general de educación unificar la formación docentes de grado e incorporó esto sí nos lo trae la ley otras carreras de formación de educadores no tradicionales que se desarrollaban en los institutos como el Instituto de Profesores Artigas los institutos normales el Instituto Nacional Tecnológico es decir hay otras carreras que se ponen en la órbita de la formación de educadores que venían de otros campos también se intentó hacer que la formación de profesionales de la educación física estuviera radicada en esta estructura de formación de educadores pero ahí las pujas internas entre la Universidad de la República y los otros espacios institucionales dio cuenta de que hoy los que se forman como profesores de educación física licenciados en educación física sigue estando en la órbita de la Universidad de la República pero también me interesa marcar que Uruguay tomó una opción sobre cómo generar esa universitarización de la educación no introduciéndola dentro de la Universidad de la República existente en ese momento la Universidad de la República la UTEC es posterior sino a través de una universidad de educación decisión que ya queda expresada en la ley que como decía no es la ley es consecuencia de situaciones anteriores pero que queda de algún modo expresada en la ley si bien este avance en el estatus que debe tener la formación de educadores está plasmado en la ley seguimos en una etapa transitoria representantes en el gobierno de la educación en este caso en este espacio transitorio de estudiantes y docentes pero no de egresados da cuenta que hay un intento de ver cómo generar una gobernanza distinta más parecido a un estilo universitario en la formación de educadores y por otro lado en esta etapa de transición hemos y aquí me siento partícipe en primera persona por esa militancia que yo digo que tengo en la formación de educadores ver cómo instalar dentro del consejo de formación en educación una estructura académica con institutos departamentos unidades académicas que estén atravesadas no solamente por una impronta que ha sido la que ha caracterizado a la formación de educadores que es la enseñanza sino también por la investigación y por la extensión esto nos muestra que en este tránsito de 10 años ya más allá de lo que establezca la ley más allá de antecedentes que dieron cuenta lo que en esa ley se plasmó tenemos posiciones oscilantes a lo largo de estos años que indican cómo debe ser ese carácter universitario para lograr una institución de nivel terciario universitario para formar a los educadores y acá hay tres proyectos frustrados de aprobación de ley general de ley de creación de universidad de educación en los distintos gobiernos del frente amplio y reclamos mutuos entre el sistema político y los docentes y estudiantes algunos sostienen que bueno que desde las bases desde estudiantes de docentes y egresados no hemos hecho la presión suficiente como para hacer que este proceso desemboque en una universidad de educación otros sentimos que desde el ámbito político desde el espectro político está en lo declarativo pero eso tiene que ir acompañado de acciones que así lo sustenten sin dejar de reconocer que ese proceso de universitarización está encaminado está en marcha y que tiene grandes avances con respecto a la situación de hace unos cuantos años atrás pero en esta idea del catalejo de lo que vemos o lo que no vemos cuando nos ponemos un catalejo esta situación de algún modo de no cumplimiento de lo legislado hacer que la formación de los educadores tenga el carácter universitario o también señalar que presión hacen docentes estudiantes y egresados para que esto se cumpla vemos que avanza las universidades privadas con carreras de formación de grado para educadores y también avanzan las universidades privadas en la oferta de posgrados en el campo educativo la ANEP lo dice la creación de este ente puede dar solo títulos de grado no tiene habilitación para dar títulos de posgrado la formación de educadores está dentro de la órbita de la ANEP por lo tanto esa no es una competencia que se tenga las universidades privadas si regidas por el ministerio de educación y cultura ahí es el ministerio que entra en regular si se aprueba o no se aprueba ciertas propuestas del ámbito privado estas universidades privadas han desplegado una oferta sobre todo en los posgrados en el campo educativo siendo casi exclusiva esa oferta para quienes quieren continuar los procesos de formación y obviamente con una gran centralidad en Montevideo característica que es distinta a como es la formación docente a nivel nacional que está descentralizada por eso el catalejo tiene que ver que se ve y que no se ve el no resolver algunas cuestiones más allá que sea la propuesta planteada en la ley general de educación que hace 10 años que está en vigencia ya sea otras hay que ver que esto permite o no permite desarrollar el no tener en el ámbito público de la formación docente un carácter universitario no puede dar ofertas de posgrado esta es una deuda que tenemos y tenemos que ver cómo logramos resolverla clarito la profe a propósito de aquel debate educativo ¿está previsto un nuevo debate educativo en el país? sí está previsto porque la ley general de educación lo establece lo que pasa que lo distancia de los periodos electorales nosotros tuvimos el último congreso de educación en el 2017 diciembre del 2017 se llevó a cabo el tercer congreso de educación así que ahora creo que correspondería en el 21 que nuevamente tuviéramos un congreso nacional de educación el catalejo de educación pasó por aquí por aquí por la rueda de amarguendo tratando de ver un poquito más allá de lo que hay que ver y sobre todo apuntar hacia el futuro que es en definitiva lo que está trabajando intensamente Rosana Cortazzo en este caso desde su lugar así en el consejo de formación docente Rosana Cortazzo fin muchísimas gracias y trae alguna fórmula por favor química ahí está bien y mágica ahí está bueno vamos a ver usted que es media bruja aparte usted que es media bruja puede llegar a serlo muchísimas gracias por la visita y ahora sí que terminó de hablar no le quiero un truco le voy a dar un matecito para que saboree este espectacular mate no como el mate que le da Alberto que por lo general bueno está medio lavado y frío y frío y tiene esa pócima que le hace un gusto tan espantoso en fin bueno no importa abrazo grande